Gracias al trabajo articulado y a nuestro alcalde, el sociólogo Mario Conejo Maldonado, ha visto siempre la visión social de generar ese bienestar por parte del pueblo tabaleño. Se ha podido conseguir la donación de sillas de ruedas para niños y niñas con discapacidad. Esto gracias al trabajo con las fundaciones internacionales, como lo es Charity International Anywhere. Este día tuvimos el privilegio de estar aquí en Otavalo, de conocer personas que necesitaban por sus discapacidades las sillas de ruedas. Se han encontrado a los pacientes y en este gran ambiente que se ha preparado, estamos muy gustosos de poder servir nuevamente a este cantón. Esperamos que los equipos técnicos que se han donado, que son las sillas de ruedas, todo terreno, sean de mucha utilidad para las personas que lo necesitan, que son los grupos más vulnerables de mi país. La fundación Charity Anywhere tiene más de 20 años sirviendo aquí en el Ecuador. Hemos trabajado en asociación con el municipio de Otavalo bastante tiempo. Se ha hecho una evaluación, una valoración física y una valoración de necesidad para la donación de las sillas de ruedas. Están de diferentes comunidades del cantón Otavalo. En el momento son 15 beneficiarios, pero vamos a seguir progresivamente viendo también en otras comunidades y otras edades también para poder hacer la entrega de estas sillas. Primeramente agradecerle mucho al señor alcalde lo que ha hecho por nosotros, especialmente por nuestros hijos. Ahora que nos están obsequiando esa silla de ruedas, es lo más hermoso que puede pasar porque nos ayuda mucho para poder movilizarnos a cualquier lado. Antes tenía la dificultad de irle marcándole a cualquier lado, al hospital o al centro de salud, porque ya los coches para los niños ya no alcanzan para ellos. Como están creciendo, ahora con esta silla de ruedas ya puedo llevarla a cualquier lado. Puedo llevarla al centro de salud, puedo llevarla al hospital, porque ya uno también se cansa marcándoles, pero ahora ya nos hace ese favor para poderles llevar en la silla de ruedas que nos obsequió hoy día. ¡Gracias!